Somos Hugo y Nuria y juntos camperizamos nuestra furgoneta para convertirla en una casa y así poder vivir y viajar por toda Europa sin fecha de vuelta. De mientras compartiremos todas nuestras aventuras. En rutas anteriores hemos visto toda la belleza del sur de Portugal y en la ruta de hoy llegamos a la capital Lisboa, que será todo un desafío porque es la primera gran ciudad que vamos a visitar en camper. Bienvenidos a la ruta L'Alaban. Muy buenas chicos, pues ahora nos encontramos justo a las puertas de Lisboa y una de las cosas que vamos a ver aquí es un monumento súper famoso que es el Cristo Rey. Y hemos tenido muchísima suerte porque hemos podido dormir aquí mismo, si os fijáis pues aquí está la furgo y justo enfrente está el Cristo Rey. Y ahora vamos a ir a verlo y os lo vamos a enseñar. Vale chicos, pues ya estamos arriba. Y hay que decir que es más pequeñito de lo que me esperaba este sitio. O sea, lo esperaba mucho más grande y no sabía que tendría estas vallas porque desde abajo pues no se ven o no se ven tanto. Es súper guay porque casi ni siquiera veo al humo desde aquí arriba. O sea, parece que solo subes unos metros, pero realmente subes bastante. O sea, mirad lo que se ve desde aquí. El Cristo Rey, con sus 110 metros de altura, nos recibe con los brazos abiertos para ofrecernos las mejores vistas del río Tajo y de toda la ciudad de Lisboa. Es un monumento inspirado en el Cristo Redentor de Río de Janeiro y simboliza la paz y el agradecimiento a Dios por haber mantenido a Portugal al margen de la Segunda Guerra Mundial. Bueno chicos, estamos a puntito a puntito de entrar a la gran ciudad de Lisboa y estamos ahora mismo pasando el peaje del puente 25 de abril y nada, va a ser nuestra primera gran ciudad porque siempre hemos estado en Portugal en sitios muy familiares, pueblecitos pequeños y así y ahora entramos en la jungla y nada, a ver qué tal se nos da la vida camper en una ciudad. Se podría decir que el imponente puente 25 de abril es hermano del Golden Gate de San Francisco porque fueron construidos por la misma empresa. Siempre ha sido uno de los accesos más importantes a Lisboa. Por la parte superior circulan los vehículos y por la parte inferior pasa un tren que transporta a las personas hasta la ciudad cruzando el inmenso río Tajo. Pues chicos, ya nos encontramos aquí en la ciudad de Lisboa y justo hemos podido aparcar a unos 15-20 minutos desde el centro. Estamos justamente en esta zona de aquí atrás y estamos bastante contentos porque hemos encontrado una zona en la que hay bastantes furgonetas y autocaravanas y así nos sentimos un poquito más recogiditos y seguros. Está muy bien. Y ahora vamos a ver un poquito esto y a ver qué tal es Lisboa. A ver qué tal. Pues chicos, ahora nos encontramos aquí en el Monumento de Descubrimientos que es un monumento que está dedicado a todos los navegantes que han ido a descubrir el mundo en los años 1500 y la verdad es que el arquitecto que ha hecho este monumento para mí lo ha hecho fabuloso porque realmente lo ha recalcado toda la historia. Tiene los navegantes, tiene forma de barco, tiene las velas, tiene la torre de las construcciones portuguesas, tiene la cruz que significa cristianismo y también tiene la espada que significa las conquistas. Y justamente delante del monumento tenemos un super mapa en el suelo donde te explica todas las rutas que ha hecho Portugal y todos los sitios que ha descubierto. Todo el paseo que acompaña el río Tajo es una zona muy amplia y relajante donde se puede caminar tranquilamente y desconectar de la ciudad. Pues chicos, esto que veis aquí detrás es la Torre de Belén y se construyó en la época más gloriosa de Portugal cuando lo que hacían los portugueses era coger sus barcos e irse a otros continentes y de ahí se llevaban un montón de riquezas que luego vendían aquí y con ellas hacían mucho dinerito y con todo ese dinerito se construían monumentos como la Torre de Belén que hay que decir que es el icono de Lisboa y aunque parezca que esto es un mar pues realmente es el río Tajo. Bueno, pues acabamos de terminar de comer y hemos dejado los perritos en la furgo porque se quedan haciendo la siesta y además el sitio al que vamos ahora pues ellos no pueden entrar porque tiene comidita. Es una zona que tenía fábricas viejas y han hecho todo urban y es una parte nueva de Lisboa y ahora vamos a ver cómo existe. El Village Underground es un espacio urbano que por su cercanía al puerto de Lisboa está construido con contenedores marítimos y autobuses antiguos. Es un escenario de eventos que reúne a creadores de arte, música y cultura. Te puedes columpiar. Muy cerca encontramos el LX Factory una antigua zona industrial donde había fábricas viejas que se han ido transformando en un lugar de ocio. Con el tiempo se fueron instalando varios comerciantes y restauradores con conceptos alternativos convirtiendo esta zona en un espacio con muchísima vida. En esta misma calle descubrimos la librería Leer de Vagar que significa leer despacio. Era una antigua imprenta que hoy en día sigue trabajando con el papel convertida en una encantadora librería que vende una gran variedad de libros para todos los gustos además de ser un lugar de eventos y una cafetería donde podemos pasar momentos muy agradables. pues hoy vamos a ir a ver la ciudad y vamos a ir en bicicleta que aquí en Lisboa pues será nuestro medio de transporte casi no tenemos que coger el transporte público con los perritos y está súper bien porque tiene muchos carriles bici y está muy bien preparado es todo planito y se va genial para moverse bicicleta y así los perritos pues mira la mini va en clase B y el Snoopy va corriendo y cuando se cansa va en su cestita así que súper bien. pues ya nos encontramos aquí en el centro de Lisboa y justo estamos en la plaza de Comercio que es una plaza súper famosa y muy bonita por cierto y esta plaza está direccionada al río Tajo que es por donde venían las naves que venían de los otros continentes y traían todas sus riquezas y también es por donde entraban los reyes a su palacio porque esta súper plaza antiguamente era un palacio hasta que llegó el terremoto del 1755 que dejó toda Lisboa en ruinas y el palacio también entonces el marqués de Pombal pues construyó esta súper plaza donde antiguamente estaba el palacio y puso en el centro al rey José I que era el que estaba gobernando en el momento del terremoto pues ahora vamos de camino hacia el mirador de Santa Lucía y vamos a pasar por delante de la Catedral de la Sec que es una catedral súper antigua y justo por delante pues es muy típico encontrar los transportes alternativos para los turistas como por ejemplo los tuk-tuk y además pues también tiene un mini mercadillo justo delante pues chicos Lisboa es la ciudad de las siete colinas tenemos que estar constantemente siempre subiendo y bajando y lo guay de eso es que tiene unos miradores que puedes apreciar toda la ciudad y ahora mismo nos encontramos en el mirador de Santa Lucía que tiene unos azulejos que así se puede ver un poquito la historia de antiguamente y ahora nada vamos a ver un poquito estas vistas pues es súper mono porque aquí en el barrio de Alfama ponen las fotos de las personas que vivían en las casas o que continúan viviendo y además también te explican un poquito su historia y lo que hacían que por ejemplo esta señora pues era pregonera del pescado o sea por las mañanas estaba ahí diciendo pescado fresco pescado fresco y nada y es una manera de recordarla y explicar lo que hacía pues aquí estamos en la auténtica tienda de la Jinja porque Jinja te venden en muchos sitios pero al principio el oficial pues es este de aquí así que vamos a probar a ver que tal está está bueno eh es como que tiene una pizquita de alcohol pero en el fondo parece que bebas un poquito como de grosella con mucho azúcar y al final te da el golpecito pero está súper bueno pues esto que veis aquí detrás de mí es el elevador de Santa Justa que conecta el barrio de la Baixa con el Chiado y si veis ciertas similitudes con la Torre Eiffel es porque el arquitecto que lo hizo pues era admirador de Gustavo Eiffel y nada ahora vamos a subir y a ver qué tal las vistas desde allá desde lo alto del elevador tenemos unas vistas privilegiadas de 360 grados de todo el corazón de Lisboa se puede subir en el propio ascensor o saltarte la cola y subir a pie de forma gratuita es un lugar perfecto para ver el atardecer y apreciar los últimos rayos de sol sobre la ciudad pues aquí tenemos un monumento que está dedicado a la calzada portuguesa y aquí tenemos los dos calceteros que es un trabajo que se hacía muy manual uno va cortando las piedritas muy pequeñitas cuadraditas y al otro una vez se la pone pues se la vas pisando para que quede firme y tenemos que decir que también este tipo de calzada Portugal lo ha exportado a todos los continentes cuando veáis por ahí este tipo de calzada pues proviene de aquí Lisboa es una ciudad que consigue combinar la modernidad con lo antigua y su historia dejando siempre un espacio para el recuerdo de sus personajes más célebres como es el caso del poeta Fernando Pessoa que acudía a buscar inspiración al café a Brasileira una antigua cafetería famosa por ser la única que traía el café directamente desde Brasil equipamiento só de chico las ropa do varal os limando quinta buenos días chicos pues nada ahora nos estamos yendo a desayunar al sitio más típico que es la fábrica de las natas que en principio es el sitio donde te comes las natas verdaderas y originales aquí en Belén así que nada vamos a ir para allá y a ver qué tal están el origen de los pasteles de Belén está totalmente ligado al monasterio de los Jerónimos que es el famoso convento que está al lado de la fábrica de los pasteles de Belén el pastelero que trabajaba allí inventó la receta y el día en el que monasterio se cerró en 1834 decidió vender la receta a la familia de los actuales dueños de la fábrica de los pasteles de Belén se dice que solamente tres personas en el mundo conocen la receta original de dichos pasteles fabrican cerca de 6.000 pasteles diarios y después de ver en directo cómo los hacen llegó la hora de probarlos le añadimos un poco de azúcar y canela para coronar esta delicia que combina a la perfección con un buen café y podemos decir que después de haber comido muchos de estos pasteles en Portugal estos han sido con diferencia los mejores están recién hechos y puedes sentir su frescura la crema está ligeramente caliente y el hojaldre está suave y crujiente este sitio es una visita obligatoria a Lisboa pues chicos aquí en Portugal tenemos mil y una formas de hacer bacanao es el plato más famoso y más importante que tiene en Portugal entonces nosotros tenemos unas tiendas que son especializadas solamente para vender bacanao y lo guay es que se puede encontrar en todos los sitios del Pacífico de la Noruega que es muy importante se quiere más gordito se quiere más largado y nada estas son las tiendas especializadas y como estas hay un montón incluso en los sopas tenemos un apartado solamente para vender bacanao como tiene apartado de fruta tiene un apartado de chocolates pues hay un apartado que solamente vende bacanao otra tienda típica y muy curiosa es la de las conservas donde puedes encontrar todo tipo de alimentos que provienen del mar en formato enlatado son tiendas muy bonitas que te venden latas muy coloridas que puedes llevarte incluso como souvenir pues chicos esta iglesia que tenemos por aquí atrás se llama iglesia de Santo Domingo y podría ser una iglesia cualquiera más pero esta es especial porque le han pasado un montón de desgracias y la gente pues estaba harta de reformarla porque cada vez que la ponían bonita otra vez y como nueva pues otra vez le volvía a pasar algo que la dejaba hecho un estropicio y lo último que le pasó fue que se quemó por un incendio entonces la gente ya harta dijo oye mira pues no la arreglamos se queda como está y así si le pasa algo pues mira al menos ya no han perdido ni el tiempo ni el dinero en la reforma está bastante chula porque digamos que es como una iglesia típica pero la estética es así medio tenebre pero al mismo tiempo tiene algún cantador a mí me hace recordar un poco un teatro no sé por qué pero tiene algo un aura chula y nada vamos adentro y a ver qué tal pues chicos de tanto subir y bajar vamos a reponer un poquito de las energías comiéndonos una bifana que es algo típico portugués y lo acompañamos de una sopa que pasa súper bien con las bifanas así que nada vamos a comer un poquito buen apetito buen apetito wow ¡Guau! ¡Mira Snoopy! 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 ¡No se siente tan confortable! ¡No sé! ¡Muito obrigado! ¡Mira Snoopy! Pues chicos, al día de hoy lo hemos dedicado para salir un poco de Lisboa y hemos ido aquí a las afueras. Entonces hemos venido a ver un sitio que se llama la Estufa Fria. Y esa estufa está super guay porque tiene un montón de plantas que le han importado de todo el mundo, de todos los continentes. y están divididas en tres zonas la estufa fría, la estufa caliente y la estufa dulce que básicamente depende de la necesidad de cada planta están en una zona o en otra y hay que decir que es súper guay porque hemos venido en domingo y hoy es gratis la entrada así que lo recomendamos porque el sitio es súper bonito y aquí tenemos la estufa caliente y sí que se nota la diferencia de temperatura Lisboa es una ciudad que nos ha sorprendido positivamente porque vayas por donde vayas está llena de vida y buena energía está repleta de tiendas llamativas locales modernos, música urbana, gastronomía y mucha gente dispuesta a disfrutar de todo ello al mismo tiempo, en medio de este bullicio conserva un estilo clásico con una estética típica portuguesa y caminando por sus calles encontramos infinidad de elementos que son recuerdos de toda su historia de aquí nos llevamos un buen sabor de boca y la sensación de que Lisboa es una ciudad interminable con mil rincones encantadores que están esperando ser descubiertos para ofrecernos toda su magia te invitamos a unirte a nuestro viaje suscríbete y no te pierdas la ruta a la alaban suscríbete y no te pierdas la ruta a la alaban